Dos pobladores con documentos en mano aseguran ser dueños de los terrenos donde se halla en el cerro de Siete Colores, quienes en la puerta del Poder Judicial este miércoles denunciaron ser víctimas de usurpación de sus terrenos por parte de la comunidad campesina de Pampachiri, quienes sin su permiso colocaron stands para venta de productos al turismo. Escuchemos lo que manifiesta. Nosotros reclamamos porque con la comunidad tenemos bastantes problemas, somos predios de Pampachiri, nosotros pertenecemos de Siete Colores a nuestro predio, entonces la comunidad Pampachiri nos usurpaba a nosotros, nos ha usurpado. ¿A quiénes les usurpa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llama? ¿Qué familia son ustedes? Pampachiri somos familia Cayo Condori, entonces siempre desde el principio la comunidad nos dice a nosotros, ustedes pertenecen a la comunidad, este terreno pertenece a la comunidad diciendo siempre, no es sin cambio, pero nosotros tenemos título de propiedad, tenemos compra y venta, además de eso aparece testimonio antes de la comunidad nosotros nuestro compra y venta, entonces la comunidad nos está afectando a nosotros, nos está monopolizando. ¿Pero ustedes no son parte de la comunidad y no tienen derechos dentro de la comunidad o qué es lo que está pasando con los directivos de la comunidad? Lo que pasa es que el presidente de la comunidad nos está haciendo monopolizar con sus masas, con sus comuneros. ¿De quién hablemos, señor? De comunidad Pampachiri. ¿De quién? ¿Quién es el dirigente que está manejando así? El dirigente que es, ¿cómo se llama? El presidente de este, ¿cómo se llama? No he olvidado su nombre. Ya. Y es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y desde cuándo tienen problemas? Desde el 9 de abril nos ha usurpado, nosotros han hecho casitas, todo lo han hecho en nuestra propiedad privada. ¿Han hecho casas en vuestra propiedad? Sí. ¿Ustedes nunca han autorizado? Nosotros nunca, en ningún momento. ¿Y para qué han construido estas casitas? Para que hagan este, para que hagan un servicio turístico, en ahí mismo reciben la entrada de turismo, todo lo hacen en nuestra propiedad. La familia Cayo Condori colocó otro stand destrozando el puesto de ellos, sin haber pedido permiso a los propietarios, quienes mostraron títulos de compra y venta, quienes piden justicia y que no invadan sus terrenos ubicadas cerca al Cerro de Siete Colores. A mi padre dice, Pedro Condori Masa ha adquirido en 1968. Ya. Leandro Cayo ha ponido Condori, Nibes Condori, Martina Condori. Eso es Condori, se copia se lleva a la calle de él. Este es el testimonio, ¿no es cierto? Este no es el testimonio. Ajá. ¿Con esto quieren hacer valer vuestros derechos? Sí, exactamente. Ajá. ¿Esta es una copia, pero el original está aquí? Exacto. El original lo tenemos, no es aparte. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que...? A ver. A ver. Pedro Condori Masa. Mi padre. ¿Era su padre? Ah, mi padre. ¿Usted se llama? Justino. Justino Condori Quispe. Justino Condori Quispe. Bueno. Su hijo de Pedro. El hijo de Pedro. Sí. Y ahora lo que piden ustedes es justicia. 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 Justicia, sí. ¿Qué es justicia? ¿Qué es legalidad? ¿Qué es justicia? La compañía nos quiere invadir. La compañía nos quiere invadir.